Al final de la Copi UEFA, ahí está Sánchez Broto, animando a los suyos. Es curioso lo avanzada que está la tecnología. Y cómo te llama a veces. ¡Eh, Raúl! ¡Te acuerdas de mí! ¡Soy Sánchez Broto! ¡El de la Eidris! ¿Qué? ¡Clica aquí! ¡Clica aquí! Sánchez Broto fichó en el Eidris equipo escocés junto a otros españoles. Llegó aquí de mano de Steve Archibald. Vinieron a conquistar tierras escocesas. ¿Lo consiguieron? Lo último que supimos de ellos es que ganaron la Copa con el Eidris. Tuvieron problemas económicos y no se supo más. ¿Pero qué haces ahí? Aquí estoy, mi página web, de losporteros.com. Aquí tenemos de todo para los porteros. Pídeme lo que quieras. Mira. Mono de entrenamiento. Codera, reforzado con rodilleras para entrenar. El mono de agua. Camiseta de mano corta. El pantalón, reversible. Pero hay que lavarlo, ¿eh? Deserjente, para lavar los guantes y que te dueren más. Pues una tienda exclusivamente para el portero, ¿no? Y para el portero es mi vida, es lo que más amo, lo que más quiero. Y yo creo que de ahí, pues, la idea esa y creo que lo hago con mucho gusto, ¿no? A pesar de estar a la distancia, pero tengo aquí gente que me ayuda bastante, ¿no? Para frío, para calor, para hierba, para tierra, para, 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 para. Paradón. ¿Pero ya no juegas al fútbol? No, no, sigo jugando en Escocia. Pincha aquí. Sánchez Broto, después de su buena campaña en el Eidrich Fichó en el Libiston de la primera escocesa Lo hizo hace dos temporadas Está muy a gusto allí Y comenta que hay muchos españoles que quieren hacer lo mismo Son muchos los españoles los que quieren ahora mismo ir al fútbol británico Porque nos oyen hablar, comentamos con compañeros Y bueno, visto cómo está el fútbol también en España Pues yo creo que lo que estamos haciendo es abrir camino para muchos futbolistas españoles La temporada pasada lo hizo también en el Libiston Que estuvo a punto de fichar por el Celtic de Glasgow Pero una lesión inoportuna se lo impidió Es que desgraciadamente no tuvimos todos la suerte Con la que fuimos a buscar las islas británicas Calderón sí tuvo suerte Jugador y entrenador y ascendió al Rey Robert a segunda David fichó en el Celtic Y jugará la final de la UEFA en Sevilla contra Loporto Y Sánchez Broto consiguió su sueño Después de media temporada en el Libiston Fichó en el Celtic No podrá estar en la final de la UEFA en Sevilla Porque ya jugó con el Libiston El Fútbol de la UEFA en Sevilla contra Loporto Que ya jugó con la UEFA en Sevilla contra Loporto